. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, señores gobernadores de Buenos Aires, San Juan, Entre Ríos, Salta, Neuquén, Misiones, felicitaciones además porque tenemos una de las 7 maravillas del mundo de Misiones para todos los argentinos. Yo creo que además debe estar el glaciar también, pero bueno, ya vamos a hablar de esas cosas. Gobernador de Formosa, de Chaco, también de Corrientes. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, funcionarios, empresarios, me gustó mucho esa consigna, no hacemos agua. No hacemos agua. Mire que algunos quieren que hagamos agua, pero no vamos a hacer agua. La verdad que estamos ante un programa muy importante como ha sido el ProSAP, con financiamiento de organismos multilaterales, en este caso el BID, también hoy tenemos financiamiento por parte de la Corporación Andina de Fomento, la CAF. Y yo veía recién el corto donde nos anunciaba que la Argentina tiene un 70% de su territorio árido o semiárido. Y realmente cuando uno escucha estas cifras sorprende porque está la idea siempre de que la Argentina tiene una mayor, digamos, cantidad de tierras que no son de estas características. Por lo cual, y tal cual lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, el riego se convierte además, frente a lo que es el devenir climático, el riesgo climático, en algo esencial para proteger uno de nuestros recursos estratégicos y una de nuestras producciones fundamentales como es la agrícola ganadera y toda la cadena agroindustrial. Con el ProSAP en la primera etapa de este programa que es de 600 millones de dólares y que ya hemos ejecutado 18 proyectos y están en ejecución 14 proyectos, hemos pasado de, en el Censo Nacional Agropecuario del año 2002, la irrigación, o sea, hectáreas irrigadas, eran de 1 millón 355 mil hectáreas. A partir de todo el trabajo que hemos desarrollado en estos años y de acuerdo al Censo Agropecuario Nacional del año 2008, con lo cual, en realidad, esto es una cifra que ya debe estar desactualizada porque estamos hablando del año 2008, tenemos 2 millones 200 mil hectáreas irrigadas, lo que representa del año 2002 al 2008, un 63% de aumento de irrigación que hemos hecho y es muy importante porque representa el 27% de las explotaciones agroindustriales, sobre 276 mil 581 establecimientos agropecuarios, solamente 55 mil 316 tienen sistema de irrigación, esto es el 27%. Esto nos demuestra todavía la magnitud de lo que hemos hecho, pero la magnitud de lo que nos falta hacer y por eso estamos trabajando como lo estamos haciendo. En estos años hemos invertido 1.840 millones 410 mil pesos, precisamente, en estos 18 proyectos ya ejecutados y estos 14 proyectos que están en ejecución. ¿En qué consisten, básicamente, estos proyectos? En riego y drenaje, un 43%, en caminos rurales, un 18%, en electrificación rural, porque es un programa amplio, contempla todas las necesidades de la ruralidad. No se refiere únicamente a riego, sino que también el riego es su parte más importante, pero muchas veces para el riego también tenemos que tener la parte de gasificación, la parte de electrificación y también la parte de caminos. Electrificación rural, 10%, gasoductos rurales, 2%, sanidad animal y vegetal, un 14% y desarrollo comercial y tecnológico, un 6%. Esto ha significado en infraestructura, para que tengamos una idea, que genera 653 kilómetros, 653 kilómetros de canales impermeabilizados, canales que atraviesan distintos lugares de nuestro país para permitir esta recuperación permanente de hectáreas. 217 kilómetros de acueductos para bebida de ganado, o sea, para que beban las vacas, 217 kilómetros. Voy a decir también lo que hemos hecho para agua potable de la gente, porque si no mañana sale que le damos más plata a las vacas que a la gente, quiero evitarlo. Hemos hecho en agua potable 22.180 kilómetros de agua, de cañería de agua corriente y 18.000 kilómetros de cloaca. Seguimos con la enumeración para la agrícola ganadero, de 282 kilómetros de drenaje y 152 kilómetros de tuberías de riego con presurización, que puede ser por goteo, por aspersión, que son las formas normales de riego que se dan en el campo. Hoy estamos con un programa que comprende muchísimos proyectos. Yo me voy a poner aquí los anteojos porque está más chico, este no lo voy a poder ver. Pero como ustedes saben, San Juan acaba de firmar un proyecto para un canal de riego, que acá lo voy a encontrar seguramente. ¿Sarmiento? Canal Sarmiento. Acá están, son 75 millones para el canal Sarmiento, desarrollo de áreas bajo riego, canal Céspedes. Sarmiento, Céspedes. Muy bien, 10. Y también convenios con la provincia de Buenos Aires para infraestructura en el río Colorado. También algo muy importante con la provincia de Salta, que es la carta de intención para regularizar la situación dominial de poblaciones originarias, poblaciones que además... Esto es muy importante. Y tiene que ver también con la posibilidad de que la gente, al adquirir la tenencia y la propiedad de la tierra, en forma definitiva, se agregue a lo que es la agricultura familiar, que como ustedes saben, es entre el 70 y el 80 por ciento de lo que sustenta la mesa de los argentinos. El resto, normalmente, va a exportación. También un préstamo muy importante de 100 millones de dólares, en este caso de la Corporación Andina de Fomento, para todo lo que es el desarrollo de la industria azucarera, también de etanol, que está siendo muy importante en nuestro país y que además ocupa un lugar en la región norte del país muy importante en mano de obra y en desarrollo agroindustrial. En definitiva, una inversión muy importante para apuntalar precisamente lo que es una de nuestras principales actividades agroindustriales, agropecuarias, agregar valor y fundamentalmente la necesidad de seguir agregando capacidad de riego. Yo decía la otra vez, se acordará el Ministro, cuando estuvimos visitando a una entidad agropecuaria, que yo creo que los agricultores argentinos, los productores argentinos, deben abandonar la costumbre de mirar al cielo para pedir ayuda con la lluvia. Yo creo que, es más, los tiempos que corren, donde los factores climáticos son de altísimo riesgo y donde son además absolutamente imprevisibles, más allá de la corriente del niño, de la niña o de lo que sea, pero nos encontramos con factores que por allí, además, ni siquiera son falta de agua, sino son exceso de agua que también termina arruinando todo, exige por parte del Estado una fuerte articulación con el sector privado y también al sector privado una fuerte reinversión de sus propias utilidades para asegurarse y no depender. Yo les decía dos cosas, no depender de dos volatilidades, una que es impredecible, la del clima, y la otra, la del combustible, que también es evidentemente un factor determinante en los costos, en los riesgos de todo tipo de inversión y también, en este caso, de la agricultura. La agricultura tiene la posibilidad, además de producir su propio combustible, integrándose verticalmente y de esta manera, ahuyentando o aventando o disminuyendo los potenciales riesgos de un commodity que tiene valores internacionales, variables internacionales que no manejamos los argentinos y que, por lo tanto, te pueden tornar más o menos competitivo de acuerdo a la evolución del precio. Si nosotros, si el productor argentino logra el mismo proveerse de este insumo que es una variable internacional y de alta volatilidad, él mismo está adquiriendo y sumando a sí mismo una competitividad que es extraordinaria. De cualquier manera, quiero comentarles, ayer, como todos ustedes saben, estoy un poco mediafónica porque hablé en dos actos, uno industrial en Rosario, fantástico, en la General Motors, y otro, precisamente, en las parejas, que tiene que ver con todo esto que estamos haciendo también porque es un poco la capital de la pequeña y mediana empresa de la metalmecánica, y me tocó manejar una máquina pulverizadora de ultimísima generación que hemos logrado, la compañía que la hace, PLA, ha logrado introducirla a un mercado tan exigente como de los Estados Unidos y le puedo asegurar que no tenemos nada que envidiar a ningún país del mundo en cuanto a las capacidades para producir este tipo de maquinaria de altísimo valor agregado, que inclusive a través de formas satelitales y GPS se maneja prácticamente sola, solamente hay que conducirla y determina por dónde debe ir, qué cantidad debe inyectar o pulverizar, realmente una muestra, la de ayer, muy importante. Además es una muestra muy buena porque es una muestra donde el predio o participar en ella sale únicamente mil pesos, entonces pueden participar todas nuestras pequeñas y medianas empresas, no como otras empresas tal vez o mega eventos o expo agro que son muy importantes, pero que 10 por 10 una parcela cuesta 85 mil pesos, absolutamente prohibitivo para cualquier pequeña y mediana empresa. Así que, Ministro, hay que fomentar y apoyar mucho todos estos encuentros de pequeñas y medianas empresas del país porque esta máquina, precisamente, es de una empresa de ese interior profundo, de ese país profundo que genera este tipo de cosas. Y en esto estamos colaborando, en seguir haciendo canales de riego. Me tocó también recorrer en Formosa, cuando fuimos a Laguna Yemana, gobernador, ¿no?, a una comunidad indígena también recorrer a una escuela agrotécnica, recorrer todo un canal junto a la ruta de Capricornio, la ruta de Capricornio que se hizo durante la gestión del presidente Kirchner, y junto a la ruta corría un canal que le ha permitido a la provincia de Formosa no tener que entrar nunca en emergencia agropecuaria por sequía, algo que deberíamos lograr para todas nuestras provincias porque, además, tenemos los acuíferos necesarios para poder hacerlos. Ustedes saben que América del Sur es uno de los mayores reservorios en materia de agua potable y la Argentina también. Yo muchas veces me enojo cuando por ahí vienen con emergencias y por allí tienen ríos por todas partes y no hemos podido todavía lograr que esto sea aprovechado debidamente por nuestros productores. Por eso estamos haciendo todas estas inversiones, estamos haciendo también una inversión muy importante en arroz en la provincia de Entre Ríos, también el arroz requiere un uso intensivo, ustedes saben, de agua y de electricidad, son dos usos intensivos para la producción, además de un producto que tiene muy buen valor, el argentino no come mucho arroz con lo cual nos genera un excedente importante que ni siquiera tenemos que colocarlo en la otra parte del mundo porque ustedes saben que nuestros vecinos son grandes consumidores de arroz como Brasil, Colombia, Venezuela, el propio Perú, con lo cual creo que incentivar y seguir incentivando y acrecentando la producción de arroz en términos sustentables y no contaminantes para el medio ambiente que es lo que también debemos preservar, es algo muy importante para la actividad económica de nuestro país, por eso también entre lo que se está firmando y aprobando aquí, también está presente el proyecto para la provincia de Entre Ríos en materia de producción arrocera. Y así, a lo largo y a lo ancho del país, ese librito azul que tienen, que es muy bonito, uno ve el mapa, ese donde marca las zonas que no tienen irrigación y las que tienen irrigación, y búsquelo, que es muy interesante porque cuando uno lo ve, ve que la zona más rica del país, la pampa húmeda, es la que menos trabajo de irrigación tiene, y ve que las provincias con mayor cantidad de desierto, Mendoza por ejemplo, hay otro adentro, no, no, hay otro, permítame, permítame que lo voy a encontrar, lo estábamos mirando y realmente es muy interesante, espérenme un cachito, porque también no tiene nada que hacer, ¿no? Así que aquí estamos en riego, si se puede observar en superficie de hectáreas, van a ver que por allí los sectores más ricos que están aquí en el medio de la pampa húmeda, son los que menos irrigación tienen, y los más intensamente marcados, como ustedes verán, son los que tienen más riego, por ejemplo, el canal que hizo el ingeniero Chipoletti y que transformó el desierto, que era Río Negro en un valle donde se produce una fruta de primerísima calidad, o también, por ejemplo, aquí en la provincia de Salta, que están con bastante también zona irrigada, estuve mirando, y Mendoza, bueno, que es realmente una obra maestra en materia de voluntad del hombre frente a la adversidad de la naturaleza, que de eso se trata la conquista del agua y del riego, la voluntad del hombre frente a la adversidad de la naturaleza para tornarla, y hoy estamos produciendo los mejores vinos del mundo, precisamente desde el desierto, que se ha dejado de ser un desierto para convertirse en algo productivo. Queremos seguir trabajando con todas las provincias argentinas, queremos seguir aumentando la producción como lo estamos haciendo, agregando valor, y bueno, contribuyendo como siempre todos los días a trabajar por todos los argentinos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas.